El evento que hoy nos convoca es para hacer pública, transparente y coordinada la entrega de dos grúas. Estas dos grúas van a servir para que de alguna manera se baje el costo de los arrastres. Es un ahorro que va a tener la ciudadanía. También dos autos tipo sedán y diez motocicletas que nos ayudarán a brindar una mejor atención y servicio a las y los cordobeses en materia de seguridad y movilidad vial dentro del municipio. Como podrán ver, desde la administración municipal seguimos trabajando diariamente para dar resultados a los ciudadanos. Este 2020 Córdoba será uno de los 22 municipios veracruzanos que tendrán acceso al programa de Fuertasec. Ahora nos llegarán 14 millones más para el tema de seguridad. Hoy en Córdoba estamos haciendo historia porque se invierte en seguridad y se invierte bien. Es para mí un honor estar al frente de estos trabajos que se hacen todos los días pensando en mejorar la calidad de vida de las y los cordobeses. Hoy invito a los elementos que dan uso de estas unidades a que las cuiden, las usen de manera responsable y así ampliar los servicios de seguridad que otorgamos a las y los ciudadanos. Agradecer a usted por esta gran contribución para mejorar la seguridad de los cordobeses con esta nueva adquisición. Mejoramos el despliegue en el municipio de Córdoba. Córdoba brilla contigo.